Esta canción me he dedicado con mucho cariño para mi amigo Magusito, que le encanta Me pareciste así Y fue un destino Que nos quiso reunir Algo un camino De otro tiempo más Un marido Te traes de nuevo a la escuridina Mi vida amaneció Y en cabaluz Te vienes un marido Oye, es que la gente cree que es fácil cantar A mí me gusta cantar, tengo mi tono Pero hay canciones cromos Muchos tienen que hacer Yo tramo y conozco las villas Hay que practicar, no hace el tiempo Y yo, de todo mi Me la juega Que mi vida te ofrecí Quédate Que me gusta el tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Y yo, de todo mi vida Y yo, de todo mi vida Tiene ganas de volver Y yo, de todo mi vida Yo, de todo mi vida Y yo, de todo mi vida Tengo que ir a trabajar En otros ángeles, tu voz imagina Así me conformé En la hora de encontrar Quédate Que más te tiempo es nuestro Y el amor Tienes ganas de poder ver Aguantudas Nunca no sé Hoy no tengo pañar Otra vez De la noche larga Y no estoy contigo Si otra vez me danza al amor Si otra vez te voy Nunca no sé Por favor Y por siempre Nunca no sé Que este tiempo es nuestro Como el sol Nos abriga el corazón Hoy Y quédate Que no vuelve el frío En el avión Que este tiempo es nuestro Y el amor Solo quédate Solo quédate Quédate Y quédate Y quédate Y quédate Amane Me No sé No sé Y quantity No sé No sé Tampoco Ángel Tampoco Que elinden Te ass Código ¡Gracias!